¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a South Park, donde lo habíamos dejado justo cuando lo rescatamos al mundo y una cosa viscosa fue por las alcantarillas que seguramente va a ser algo que tendríamos que hacer salvar de vuelta a la humanidad porque ya lo salvamos antes, ¿no? Somos unos héroes, ¿no? ¡Oh, no! No, pero tengo una monada mejora disponible que no me la había mejorado yo, seguramente sí, pero... Lo pongo muy máximo Lo pongo muy máximo Y para tener diferentes ventajas necesito amigos Así que podría ir a la calle a ser un par de amigos, ¿no? En fin A ver Mis padres seguramente no saben nada, pero... Logro conseguir un maestría... Ah, pues ya me lo completé el máximo Perfecto A ver ¿Qué misterio nos aguarda? Acá había entrado... Es la habitación de mis padres Ahí, no está el mal No sé, el popó que hizo... Agarra todo Che, ese libro es bastante famoso Ya lo vi en un montón de casas anteriores Trozo de tela Dinero y destornillador Vámonos para afuera Todo lo amarillo siempre, siempre, siempre lo voy a agarrar Siempre En el baño seguramente ya se llenaron algunas cosas Pero tampoco es para mirar cada detallito Che, mi viejo ¡Buenos días, champ! ¡Buenos días, guacho! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Claro! Porque no saluda Cancelaron las clases Bien Estoy de vacaciones Bueno, yo no tengo clases hace... En fin Toda más vieja Ah, entonces no es nuevo Logro desbloqueado Apretón de manos canadiense ¿Qué? Ah, lástima que no se ven los logros Aparece Terrence y Phillip Bueno, nos llevemos y nos llevemos y nos llevemos Y ya nos vamos a casa Bueno Sí, nos vamos a casa Que esto no es mi casa Mi verdadera casa es Con Carmen ¡Oh, Dios mío! ¡Los de noviembre! ¡Los de noviembre! ¡Los de noviembre! ¡Los de noviembre! ¡Y el huge de 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 huge ¿Que? Y la luz ¿Qué? ¡Nos de noviembre! No, los de noviembre Butmina, ¿no? ¡Buenos días! Claro Gracias, Midgett. Me encanta Taco Bell. El mayor de South Park states that last night's tremors and fires are under control, and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves... They took the stick! And it's bullshit, because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole other faction to Koopa Keep. Find the god kids and give them this letter. Give them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves wanted for all! Fucking cheaters! Tremendo quilomo que hay en el pueblo, y a él le importa la vara. Ese es el carman que conozco. Hay que obtener nuevos aliados. Me toca ser amigo de los góticos. Son geniales. Este uno. Ah, hola brothers. Cierto que sos mi acompañante. Alíate con los góticos. Habla con los niños góticos. Me acuerdo el capítulo donde los góticos estaban re enojados porque había unos vampiros. Los negros que se vestían de negro y... tomaban salsa de tomate diciendo que era sangre. No, no es por acá. ¿Esto en el foo? ¿Esto en el foo sigue ahí? ¿Hace cuánto que estás ahí? ¡Tenca la ayuda! ¡Hijiji! ¡Hijiji! A ver... Eh... Si 20 personas dan me gusta... Aquí un sitio web de algo... Dice que me dan un iPad... Jajajaja... No, ni bola. Eny... No, gracias por jugar este si lo vi. Y gracias por sacarme ahí. Se quería ganar un iPad, che. Denle la onda. Denle la onda. No, para que me iba a dar el mapa. Estoy ahí yo... Y... 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 Hombreoso Cerdo. Conoca un sensor de Hombreoso Cerdo en la casa de Kenny. ¿Pero dónde está la misión de los góticos? ¿Acá? ¿Dónde está la misión del Hombreoso Cerdo? Ahí está. Está en el colegio. Perfecto. ¡Vamos, brothers! ¡No le dé bola a esto! ¡No es nada! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? A ver... Posión de Salud y Posión de Poder. Ok. Era como una especie de mochila, ¿eh? A ver si Timmy nos puede llevar un poquito más cerca. ¡Sí! ¡Chame! Está re ese Philip. ¿Pero qué hacen en el colegio y los góticos si supuestamente no hay clase? ¡Ah! 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 Pero si está cerrado... ¿Por acá? ¡Por acá! ¡Qué chicos malos que son los góticos! Van al colegio cuando no hay que ir al colegio. ¿Para qué? Podemos que se me desajuste el micrófono y se empieza a caer solito. ¿Lo ven acá? En breve se va a empezar a caer, a caer, a caer, a caer. Es magia. A ver. Entrada para ahí capacitado. ¡Chicos góticos! El chiquito este es genial. ¡Ah! ¡Oli! ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo? ¡Tiene un porro! ¡No podemos hacer lo que este niño nos pide hacer! ¡Es un conformista! ¡Vámonos a sus paredes y a sus pelo! ¡Ey! ¿Qué te pasa con mi pelo? ¡Vámonos a las correctas paredes, unas cigaretas y café y luego hablamos de nuevo! ¡Sí! Si quieres demostrar que no eres conformista, entonces necesitas ver exactamente como lo que hacemos. Entonces, quizás, consideraremos estar contigo contigo. A ver, para hacerme amigo de estos chabones me tengo que vestir como ellos, tengo que ser como ellos, tengo que traerles cosas. O sea, se supone que ustedes no son una moda, pero si se juntan con otros solamente por el estilo, sería moda. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está su espíritu gótico? ¡Vámonos a este lobotico! ¡En fin! Comprate, pará, estoy viendo todas las misiones ahí y ni les estoy dando bola. ¡Atenemos aliados! ¡No, pará! ¡Pero! ¿Qué es lo que tengo que comprar? Encuentra una cajetilla de cigarrillos. ¡Vamos a compras cigarrillos! ¡Al fin! ¡Pero... ¡Leratzema! ¿Dónde está eso? Porque me quiero ir más cerca. Me encanta su base secreta Muy bonita En fin Nos vamos Tengo que buscar a Timmy A ver si me deja más cerca de La tienda de cigarrillos ¿Se imaginan una tienda que ven Únicamente cigarrillos? De hecho creo que existen En fin ¡Leraracheme! Vamos acá Que estamos más cerca Puedes infringir Sagrada la música de Nub ¡Joder, joder! No tengo nada de pelear con ustedes No me quieren hacer una misión Muy importante ¡Los chicos de sexto! Adivino Voy a entrar Pero no me va a vender Entonces voy a tener que salir afuera Y comprarla a ellos Y ellos no me la van a querer vender Entonces voy a tener que hacer una misión ¿Apostemos? ¿Es acá? ¿Dónde venden? ¡Ew! Estoy en el frente de Jimbo Goons ¿Por qué me sale que estoy ahí? No, mientas A ver ¡Hola Jimbo! Sí, sí Pero ahí me decía Que ahí estaba la misión A ver Ventas de Jimbo Comprar No venden acá ¿Cierto? Sí o sí Tengo que ir allá Con los pendejos Eso Ok No, no venden nada Yo pensé que capaz que vendía Porque o sea La misión aparece ahí Tierra Estamos intentando fumar Claro que sí Vamos a ver Si acá me venden No le quiero comprar A los chicos de sexto Son malos Hola Jorge Escuchame una cosa Este que dice No nos gusta Tu clase de gente ¿Verdad? 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 O sea que si osito Tengo que ir a... Bueno No tengo ganas De matar rata Yo no soy tu Tu criada ¿Vos vendés? ¿Pucho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ahí está la rata Que siempre machan A Kenny ¡Kenny! ¿Qué haces ahí? Ah el pedo Es para dispersar A ver A ver A ver No, no Pelo, bludo Muy bien El pedo sirve para dispersar A las ratas Bueno Chicos de sexto Escúchame una cosa Me voy a quedar con ustedes ¿Todo bien? ¡No! ¿No hay que hacer un emision Con ellos? ¡Puto! ¡Qué movidón! Sí, qué movidón Sí, pero Bueno, era más alto ¿Pero por qué siguen Las reglas de nuestras? O sea Ellos podrían venir Y reventarnos Sin esperar No importa Vamos a aprovechar Y vamos a ver Cuánto quita Mi ataque mejorado 200 Y ahora te voy a acabar Con bothers A la mierda O sea Estuve luchando Contra alienígenas Ustedes son Una puta basura ¿Entiendes lo que digo? Voy a usar de vuelta esto Con vos Porque me caes muy mal Vos siempre Los molestas A los chicos Sí Sos re débil Lo voy a pegar A aquel porque Este se va a morir ¡A pumba! Lo sabía Cigarrillo Objeto de emisión Objeto completado Encuentro unos pitis ¡Claro! Si yo sí Los tenía que matar De la única forma Bueno Denme todo lo que tienen Ahora voy a poder Hacer amigo Logótico Acabo de derrotar A los de sexto Que mira En fin ¡Lera! ¡Séme! ¿Dónde está? Ahí está ¡Séme! ¿Cuál es el siguiente objeto? Porque quería comprar Me dijo Compra un montón de cosas No A ver Vamos directo Vamos directo acá Porque me dijo Que me quería comprar Diez millones de cosas Las cosas Esas cosas No Las huevadas góticas Las camisas Que el gorrito Que son exquisitos Pero a ver ¿Qué me dicen? Les traje los cigarrillos Por lo menos Hay este chico El chico Que vende En el otro lado De la ciudad Oh, por favor ¿Qué chico Se ve en esos Si te buscas Si te buscas Los 6 grados Están siempre Están en cerca De los jimbo De los jimbo ¿Qué le pasa? Puto niño En fin Hay una tienda ¿Pero qué tienda? La de tu culo Uy, no A ver Se supone que Hay una tienda Que vende Artículos góticos Pero me lo tendría Que marcar Como misión Sí Acá está Beber bastante Beber café Bastante gótico Compra algo De tostado oscuro Me va a mirar Acá la punta Ok Nos vamos Lo más cerca De acá Es acá Nos vamos Oh, mira Sí, pero ¿Por qué Hay bolsos por todos lados? Me están dejando Las cosas demasiado fácil Uy Espero que no haya estado Muy fuerte el volumen Lo bajé recién No, supongo que se va a escuchar Lo mismo ¡Me cago en Boa! ¡Avanza! Ah, ¿Por qué no le deja Caminar por la calle? Ah Qué marica Pero si no pasan autos Ahí está el hombroso cerdo Después tengo que hacer La misión del hombroso cerdo Ey, el chimpocomón este Eh ¿Cómo un carajo? Habéis leído un comentario De que me decían De cómo había que hacer Pero no me olvide Chabón Escúchame Escúchame Ey Vamos a probar con Ordenar el colega Pero yo quiero el chimpocomón Bueno El perechizo Pumba No Y el El pedo de dragón Tampoco Da igual Da igual Ya no Lo quiero No Me ha pelado todo Primero andé al café ¿No? Voy a tomar café Porque soy gótico ¿Por qué soy RG? Bien re jodido Bienvenidos a mi café Gracias por ayudar A Twiggy En el cuarto de atrás Bueno Vamos a comprar café Poción de velocidad Ultra Voy a comprarme este Porque es el más barato Pero este De velocidad Ultra A ver Esta mezcla singular Aumenta el ataque Y te permite atacar de nuevo Pero es una poción O sea solamente Eso es una vez ¿Vale la pena? No Poción de poder 12 No vale la pena Prefiero estas pocioncitas De poder Voy a comprar este Bien Objeto de misión Objetivo completado Encuentra café ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Vení por las buenas La abierta Este combate Es un absoluto Perío de tiempo Vamos con los elfos Vamos con los elfos Vamos con los elfos Vamos a ver ¿Qué onda? La misión esta Debe reclutar Estos pelotos O nada más Así que quiero un poco De acción Que querrán los elfos Ajá Un re estúpido No Suéltanme No Y ahí me ejecutaban Y se acababa el juego Cáel Cáel Ey bueno Cáel Estás jugando Estás jugando Para el malo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Que nos rompimos las reglas Y tomamos la escala La noche? Él es mentira Cartman es el que debería Estar contra Él está escondiendo La escala Lo que es mentira Y actúa Y actúa Alla Y triste Tengo que a ti Para reclutar Más personas Para él Hemos traído A Twitter Raven Que dice Que está Están tratando De reclutar A los gods O a los wizard Ven a reclutarlos Pero trajlos A nosotros Entonces Podemos Rantar A ese Estúpido Y A la escala ¿Por qué tengo Otros colegas? ¿Dónde está Vodos? Para, 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 para Que acá Se volvieron a dar vuelta Todas las cosas, eh Oh, esta cosa tiene Misterios Muy, pero muy Estúpidos A ver No ¿Dónde está? En mi inventario Pasa que esto nunca lo vi La sección Donde tengo ahí Para elegir Ah, mira, 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 mira Ah No sé No sé Voy a ver qué onda O sea, seguramente Ahora puedo elegir Con cuál bando Me voy Estás un poquito pelado Pero bueno Vamos a ver qué Bueno, sí Que sí Pero vamos a ver Qué es lo que podemos comprar Somos nivel 6 Y esta espada Es mucho mejor Bueno, sí, sí Que tengo un nuevo amigo Todo hermoso Pero esta ¿Cuánto pegaba? A ver si vale la pena Cambiarlo 53-75 ¿Y este? Que sí Que sí Seis Seis Me lo llevo Soy nivel 6, ¿no? Si soy 7 Me la corto Pero bueno Tengo acá Un arma mejor ¿Por qué la vendo Tan barato? ¿Qué es esto? ¿El precio de la historia? Tengo que sacar ganancias Amigo A ver Eh, no No Añade 10 de armado Defensa Ganas aumento de defensa Cuando tu colega muere Me la compro Total tengo bastante plata, ¿no? 4 de armadura Vista previa ¡Oh! 50 PG Cuando tu colega Ataca Vamos a cambiarnos De look Ya me decidí ¡Sí! Era nivel 7 Igual Ah, porque había Aumentado de nivel El campeón anterior Total voy a seguir Juntando mucha plata Y además puedo vender Ahora toda la basura Que tengo Tengo un montón Así que Nos equipamos esto ¿Qué era el que había comprado? Ese, ¿no? Sí, ese Bueno, 2 de armadura más Y esto de defensa Eso está bien Ah, no, pero me veo Como un pelotudo Me cago en la puta 3 de armadura Y este 4 de armadura Bueno, pero nos cambiamos Es que La ropa esta ¡Parezco un boludo! En fin Creo que es hora De vender ya Toda esta basura, ¿no? Estoy podrido De tenerla Un PP Un PP 50 PG Cuando tu colega Ataca Mira Me veo Muy Pero Muy Kawaii Pero en fin Soportémoslo Creo que eso Vamos a vender Todo Vender Basura A ver Sí, sí Todo Pero ¿cómo hago para vender todo? Conjunto Conjunto Vender Vender Conjunto A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto ganamos Veniendo todo? Vello público Y se vende encima Vendamos Dibujo de Ike ¿Qué ha pasado con la escuela? Hay un montón de cosas Para vender Tijera De seguridad Ojo Le vamos a tener que vender Los consoladores No Mira todos los libros Del popo ¿Qué hizo pipí? Es re popular Cromo Mira Tengo bastante Sí No me quejo Puedo Puedo Espera Está bien Dinero espacial Es como si tuvieras que devolverse A alguien Ey, no Yo no se lo robé Sería el arma más poderosa del juego Con diferencia Si no estuviera rota ¿Pero esa no es la que ya tengo? Vale Vendamos No me voy a poner a investigar Si se pueden reparar Y ahora sí Ey, porque También el consolador Es un poquito Popular Y... ¡Ah, la mierda! ¡El partner! Listo Estas mierdas También las vendo No las quiero No las voy a usar Listo Esta me la quedo Perfecto ¿Qué onda? No sé Listo Ya tenemos todo bien hecho Tengo una espada Bien copada Este chabón que quiere pelear Puto 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 A ver Vamos a hablar con Jimmy Una flauta Si, pero al final Chabón Sos un poquito Influenciable De más Pero si no dije nada Nueva misión La ogra Puto O sea Hablo Y me dan Diez misiones Quiero todo Ve a la casa de Stan Los humanos han elegido Estandar el pueblo Ok Nueva misión Restaurando el equilibrio Cada uno me da Una nueva misión Ok Pero ahora No sé Qué carajo hacer Oh Hola Stan Me dan ganas De ir a lo de Carmen A ver Qué onda Qué pasar Te voy a robar Todo chabón Y drama Qué pasará Si voy a ir Lo de Carmen Ahora Disculpa Que te voy a robar Un poquito Está arriba Ah no Es la tele Pelotudo Es la tele No Me cago en la puta Estaba re perseguido Y yo digo Qué es eso Dónde está Quién fue Hola Hola Pero quiero ver Qué pasa Si me voy A lo de A lo de Carmen 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 está Aquí Casa de Stan Está acá nomás Hasta el lado Era la que está acá ¿No? Sí Qué pasa si entro Con Stan Y ve que soy Un traidor Ocurrirá algo bueno Me ve vestido así Y a ver Dónde está su hijo ¿Qué dice? Ah Esperá Ah no me sigue Hola Se acomoden las tetas Bueno O sea que no No pueden ver Que soy un traidor Se quedan acá Solicitado amigo De Carmen El señor Carmen Bueno en fin Tengo que ver Qué onda Qué misión Seguimos ¿Me pueden dejar En los comentarios Cuál de todos Estaría bueno que siga ¿No? Porque tengo un montón Y qué bando seguir Y a esto Que lo otro Y etc Así que espero Que les haya gustado Nos vemos en la próxima Y un like Para más South Park Se quedan chicos Y nos vemos Y chao Y Me veo feo Y nada Estoy verde